¿Qué tal amigos de Politiquero? Es un gusto que nos acompañen en este video. Información, mi nombre es Cristian. No cambian amigos de la Madrid, hunde un poco más a Xochitl Galvez y para ellos los mexicanos somos huevones, producimos poco y por eso tenemos los sueldos que nos merecemos. Tuvo que venir un experto a cerrarle el hocico, hablándole y explicándole el gran proyecto que tiene la doctora Sheinbaum para incrementar los salarios de los mexicanos en este próximo sexenio. Vamos a escuchar de qué manera dejaron callado y humillado a Enrique de la Madrid que en esta ocasión actuó como vocero de Xochitl Galvez y terminó por arruinar por completo su proyecto de nación. Si es que en estas campañas llegó a presentar algún proyecto. Unos autónomos, por un lado entonces el riesgo de consolidar democráticamente un gobierno autoritario y con tendencias dictatoriales. Por otro lado, a ver, hay dictaduras tremendamente exitosas desde el punto de vista de... Muy poquitas, muy poquitas, fuera de la China, fuera de la China. No, 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 Emiratos Árabes Unidos, Singapur, que lo ponen como no, eh, Corea del Sur. Pero que lo pongan así, ¿no? Que lo pongan así, que digamos... No, sí que lo pongan. Oye, nosotros creemos en una dictadura, somos súper fregones para administrar, lo hemos comprobado, y pues voten por nosotros. Me gustaría que fueran más abiertos. Bueno, pero el punto es que las dictaduras pueden... Yo sí creo que pueden ser... Pues yo creo que no, y no me gustaría, yo creo más en los modelos, digamos, europeos, preferiría vivir en democracia y en prosperidad. Pero en tema económico. Y entonces, bueno, o la otra es que nos animemos eso, a construir un país de oportunidades, un país donde sí superemos la pobreza extrema. Nueve millones de mexicanos hoy en día todavía viven en pobreza extrema, y podríamos superarlos en un sexenio, donde consolidemos un país de oportunidades, un país de clases medias, para que todos podamos cubrir nuestras necesidades básicas, pero sobre todo también desarrollar nuestro potencial, ser quien queramos ser. Y eso pasa por una economía próspera, eso pasa por una economía que crezca, y sobre todo que genere muchos empleos, y que estos empleos sean mucho mejor pagados. México necesita una economía más sofisticada, porque si nos quedamos en esta economía de poca productividad, no vamos a ganar más. Los mexicanos trabajamos muchísimo, más que los alemanes, más que los americanos, pero cuando ya vemos lo que ganamos por hora, no ganamos lo que necesitamos para una vida digna. Porque no producimos eso, y por eso la transformación real que necesitamos, la verdadera transformación, es crear una economía de oportunidades y de prosperidad, en la que voy a conversar cuáles son los temas que necesitamos aprovechar, pero hoy en día tenemos fecha límite para aprovechar la relocalización, y también tiene fecha de caducidad, lo que es el bono demográfico. Esa combinación es la que hay que aprovechar. Productividad, entonces, si entiendo. Productividad y una economía más sofisticada, más sofisticada. Se decía que el salario en México no podía crecer porque no éramos productivos y porque la manera de subir el salario, que la gente ganara más, era subiendo su productividad. De hecho, había todo este mito de que el salario mínimo iba a causar inflación e iba a causar pérdida de empleos. Una de las medidas más importantes que se dio en este sexenio, y que explica en buena medida la reducción en pobreza y el incremento de los ingresos de los hogares más pobres, fue el incremento del salario mínimo. Antes de 2018, el salario mínimo no alcanzaba para que una persona mantuviera a su familia por arriba de la línea de la pobreza. Hoy alcanza para comprar 1.6 canastas mínimas de bienes. Todavía no es suficiente, y la propuesta de la doctora Sheinbaum es que eso pueda seguir subiendo hasta 2.5, que le permitiría... ¿Cómo 2.5? 2.5 canastas alimentarias. Ah, ok. Ahorita, el salario mínimo. A 2.5. Eso le permitiría a uno gana a dos personas. Pero llega un momento en que el mercado, si lo tienes que tomar en cuenta, ¿no? Y se tiene que ir... Por eso ha sido gradual, ¿no? Y aparte, lo que sí ha sido claro es que estos incrementos primero fueron llevados de la mano con el sector privado, ¿no? Acordados con el sector privado, y de hecho los empresarios siguen reconociendo que todavía hay un espacio para incrementar el ingreso del salario mínimo, ¿no? No ha causado cambios, pérdidas en la productividad, ni inflación, ni pérdidas de empleos, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo en que la productividad es importante, no es el único factor para hacer que las familias ganen más, ¿no? Porque, por ejemplo, decimos, ¿por qué tiene que participar el gobierno en la generación de electricidad, de trenes o de aeropuertos y demás? Sí, porque cuando se dejó a que las fuerzas del mercado solitas lo hicieran, o no lo hicieron bien, o lo hicieron en algunos cuantos lugares, y por eso eso explicas que sí, exactamente, Querétaro y Aguascalientes crecieron bastante, pero se dejó de lado, por ejemplo, la zona azul, que de hecho... Pero, por ejemplo, los trenes no se hicieron porque no son rentables, Irvi, eso tú lo sabes. Los trenes son rentables cuando existen algunos polos en donde ya puedes conectar, ¿no? Pero, en general, no es una estrategia de crear nuevos polos en donde no hay nada, ¿no? Y eso no es lo que se está proponiendo acá. De hecho, lo que se está proponiendo es poder ligar puntos nodales que ya existen, ¿no? Y que facilitaría mucho el transporte de mercancías y de pasados. Y luego, otra cosa que sí hace diferente la propuesta de la doctora Sheinman con la de Sochi, es, bueno, esta visión de por qué tenemos que estar ahí, por qué tenemos que intervenir, por ejemplo, en energía o invertir en energía y demás, bueno, porque es estratégico, en petróleo, por ejemplo, ¿no? Quedó demostrado, por ejemplo, después de la crisis de COVID y demás, con las restricciones a las cadenas y demás, que no podías dejar todos tus recursos y todas tus industrias estratégicas en manos de, si quedaba en manos, por ejemplo, del capital extranjero, pues se veían bloqueadas o no podías tomar decisiones estratégicas. Estos son sectores estratégicos. No estamos diciendo que va a intervenir el Estado en tienditas y demás. En cosas que son realmente... Electricidad. ...claves para el desarrollo y para poder dar cabida a estos nuevos polos de crecimiento. Entonces, yo creo que esa es una importante diferencia entre las dos candidaturas, es la manera en que están percibiendo cómo el Estado puede dar dirección a las inversiones. Y yo creo que, en particular, lo que se está proponiendo estos 10 polos de desarrollo tiene en cuenta varias cosas que antes no se tenían en cuenta cuando había estas posibilidades de inversión. Perdón. Sí, yo creo que es aprovechar esta última oportunidad para hacer un contraste entre las dos opciones que están enfrente y que van a tener enfrente las personas el domingo. Está la continuidad y la profundización y el arreglar los detalles que tengan que ser arreglados para profundizar los logros en reducción de pobreza, de desarrollo económico y de mejora de los ingresos de los trabajadores, por un lado, o la visión de Xochitl, en donde es básicamente una visión que ya fracasó, que es una visión que durante 30 años no trajo más que estancamiento. Y lo que sí trajo, y yo creo que vale la pena resaltarlo, es la verdadera polarización que existe en nuestro país. No es entre los que marchan y los que no marchan, o en los que tuitean o no tuitean. Es en los que tienen mucho y que quieren tener más y que no renuncian a ese privilegio de tener más, y los que tienen básicamente nada. Desde una perspectiva de cuál es el proyecto que estamos defendiendo, es un proyecto que se ha llamado de Prosperidad Compartida desde abajo, donde la idea es que vamos al contrario al dogma neoliberal de que si llovía bien arriba, iba a alcanzar para todos abajo. Es un proyecto de Prosperidad Compartida que toma en cuenta las vocaciones de los territorios para generar crecimiento y una mayor igualdad. Está también un proyecto que es muy distinto en términos de la política social y la política laboral. La política social que propone Claudia Sheinbaum incluye la continuación de los programas sociales y la creación de nuevos programas sociales para atender a sectores que todavía no han sido cruzados por los grandes programas de la 4T, que incluye, por ejemplo, a las mujeres entre 60 y 64 años, a las mujeres trabajadoras que tienen hijos, a las jornaleras y jornaleros agrícolas que son entre las poblaciones más vulnerables de este país. Contrario a la candidatura de Xochitl, que si bien ella de repente se convirtió a defender los programas sociales, está respaldada por un partido que no respaldó los programas sociales en el Congreso cuando era necesario. Y está también una propuesta que es la de Claudia de fortalecer el trabajo desde abajo a los trabajadores fortaleciendo, por ejemplo, el salario mínimo contra un proyecto que está encabezado por personas, asesorado por personas que no creen en el salario mínimo, aunque en público tengan que decir lo que sí. En general, yo quisiera concluir con que creo que todo lo que está plasmado en el proyecto de Claudia y que todos podemos consultar en línea no apunta a nada más que a una expansión de los derechos, de las capacidades de las personas, de las habilidades democráticas de las personas. Por ejemplo, los programas sociales, contrario a lo que se dice, hoy son universales, lo cual se presta mucho menos a la coacción del voto como lo hacían los programas sociales que existían antes y que no resultaron en la reducción de pobrezas y las desigualdades. Son proyectos diametralmente distintos y el de Claudia Sheinbaum es el proyecto que ve por la gente y que ve por los que menos tienen, por la prosperidad compartida. Vaya cátedra que le dio pues Irving Rojas a el Nini de la Madrid, que prácticamente pues simplemente quedó callado. Como bien lo dijo la visión de Xochitl, que es la visión, el del régimen neoliberal, ya la tenemos más que comprobada y demostrada, es un total fracaso, al igual que los propios asesores que tiene Xochitl Galvez, imagínense cómo pretende traerle bienestar al pueblo, al pueblo que ellos pues prácticamente sangraron a través de la mano de obra barata, según ellos para traer más inversión, más recursos que vengan más empresas y miren cómo son las cosas. Lo único que hicieron fue pues prácticamente exponernos a nosotros a un régimen de esclavitud en pleno en pleno siglo veintiuno. Pero bueno, así, así se las manchaban y por eso es que no creo que sea posible que con esos asesores que tiene Xochitl, como bien lo dice Irving, puedan hacer algo por el bienestar de los mexicanos cuando ni siquiera ellos creen en el aumento al salario mínimo. Y la campaña de Xochitl, recordemos que estuvo prácticamente enfocada en infundir miedo. Y por fin salen muchos mexicanos a decir que efectivamente Xochitl lo logró. Infundió miedo a los mexicanos rumbo a esta elección presidencial. Tanto que mexicanos, esta mexicana de hecho tiene escalofríos de pensar en que Xochitl llegara a ser presidenta. Vamos a escuchar lo que dijo porque van ustedes a darse cuenta si es verdad lo que está diciendo y prácticamente lo que Xochitl cosechó. Así es como Xochitl lo que sembró, aquí se va a mostrar lo que cosechó. Querida Xochitl, tengo algo que confesarte. Tienes razón. Yo también tengo miedo. Mucho miedo. El enfoque que tus publicistas le han dado a tu campaña, tengan miedo, es certero. Lo lograron. Tengo mucho miedo de que en tu primer día como gobernante pegues un chicle masticado en la silla presidencial. Tengo miedo de que cuando te coloque en la banda tricolor te pongas a bailar como oso con pandero. Tengo miedo de que mi presidenta le bese la mano a la marquesa Cayetana y le bese los pies a cualquier monarca europeo que venga a nuestra república. Tengo miedo de que en tu investidura estén ahí sentados en primera fila Aznar, Fox, Calderón, Milley. Me da miedo de que salga de prisión tu hermana la secuestradora más empoderada que nunca. Me da miedo de que se te vaya el telepronter y ya no sepas si estás en el congreso o en la feria del mole. Me da miedo que no puedas hilar dos frases de manera coherente y que si lo logras sea con puro cabrona, chingona, pendejé, huevones. En tu nuevo spot utilizas 30 veces la palabra chingón y ya sea como adjetivo o verbo. Qué buena propuesta de gobierno. Tengo miedo de que nombres a Alito el secretario de gobernación o a Lili Tellez secretaria de hacienda. Me da miedo que en tu primera reunión de gabinete propongas desmantelar Pemex, regresarle y vedrola a los españoles, cerrar refinerías que no existen o que ordenes la construcción de una mega cárcel tipo Bukele en la que querrás encerrar puros prietos, nacos y jodidos. ¿Cómo lo hace Bukele? Me da miedo que la gente que te maneja utilice su dinero y su poder para descarrilar el proceso de las elecciones. Tengo miedo que si pierdes, porque las encuestas te separan hasta en 30 puntos de Claudia, no aceptes el resultado. Y de nuevo, los que te manejan a ti y al dinero quieran quemar todo para gobernar desde las cenizas. Y por último, me da miedo que no aceptes lo que eres. ¿Me explico? Decían que Barack Obama era un coco, negro por fuera pero blanco por dentro. Y sí, resultó ser más blanco que los más radicales. Así tú. Dices que eres indígena, pero tu espíritu, tu cerebro, tu cartera están al servicio de aquellos blancos clasistas y racistas que han devorado a México. Eso sí, que dan miedo porque están enfermos de odio, enajenados. Sí, Xochitl. Tengo miedo. Tengo miedo porque eres un cascarón vacío y no tienes más que aire y graciajadas idiotas en la cabeza. Y te crees muy chingona. Esta es una carta que le mandó Carlos Pascual, un periodista que ganó el premio nacional al periodismo en México. Y es una carta que le dedica con mucho amor a Xochitl. Y con la que creo que muchísimos, muchísimos mexicanos en la reflexión de un voto honesto, sentimos. Tal cual. Miedo, vergüenza. De tener a una representante como ella siquiera poder aspirar a la presidencia de una república que apenas está encontrando un poco de piso firme para poder levantarse. Reflexiona bien tu voto este 2 de junio. Bye bye. ¿Cuánta razón, amigos? Pero ese es el miedo que cosechó Xochitl Galvez. Y vean nada más lo que está ahora intentando hacer porque está queriendo, según ella, checar cuánta trampa llega a ser Claudia Sheinbaum en estas elecciones. Tarea importante. Necesito que todos me ayuden a cuantificar el despilfarro de campaña de la candidata de las mentiras. Te explico cómo. Uno baja y regístrate en una aplicación. Aquí abajo te dejo las ligas. Cuando veas una lona barda o espectacular de Claudia, abre tu app para reportarla. También si encuentras publicidad en redes sociales o un volanteo, llena toda la información que te pidan en la aplicación y listo. Con eso nos ayudas muchísimo. Y no olvides votar este 2 de junio. Eso fue lo que tuiteó Xochitl Galvez. Pero resulta que lo que quieren es prácticamente tener un número y su ubicación para el 2 de junio estar infundiendo más miedo para que vayan a votar por ella. Para eso quieren los datos. Y así lo revela la Catrina Norteña. No hay que caer en estas artimañas de la derecha y salir a votar como se debe y como nos corresponde y sin presiones de ningún lado. Amigos de Politiquero, les agradezco su compañía en esta videoinformación. Los invitamos a suscribirse a nuestros canales Politiquero Noticias y Politiquero TV. Activen la campanita, apóyennos con su like, compartan el video en sus redes sociales y escriban sus comentarios. Mi nombre es Cristian, nos vemos en un próximo video y sigan teniendo un excelente día.